Pero arranquemos con los circunstanciales de lugar, también llamados en latín los loci. Loci es el plural de locus. Partamos de un esquema inicial, un esquema bastante simple, pero que de pronto puede ayudarnos a entender justamente lo que hace referencia al comienzo, esta clasificación según un criterio semántico. Es decir, tenemos cuatro tipos de circunstanciales de lugar que reciben el nombre a partir del pronombre interrogativo que evidencia el significado de estos circunstanciales. De esta manera, uvi es el pronombre interrogativo que significa en dónde. Pongo tilde porque me estoy refiriendo a los pronombres enfáticos que llevan tilde a crítica en castellano. Unde significa de o desde dónde. Quo significa a o hacia dónde. Y el qua significa por dónde. De esta manera tenemos cuatro significados distintos para hacer referencia al lugar en el que transcurre una acción. Cuando estamos en el tipo de circunstancial llamado uvi, lo que suponemos es movimiento cero. Es decir, no hay desplazamiento cuando se indica el lugar en donde algo ocurre o algo tiene lugar. En el caso del hunde, lo que se está expresando es la idea de procedencia o de punto de partida. Ahí ven que la flecha parte de un lugar y se aleja. Por contraste con el círculo este que implica o que intenta denotar justamente esta noción de movimiento cero. En el caso del quo, lo que se está indicando es una dirección. Por eso la flecha ingresa al lugar. Es hacia dónde uno se dirige. Mientras que el qua indica una idea de penetración, por lo cual se atraviesa el lugar. De allí la flecha de un vértice al otro. Ahora bien, vamos a ver unas consideraciones generales respecto de todos estos circunstanciales antes de estudiar cada uno por separado. En términos de la estructura sintáctica que presentan estos circunstanciales, podemos decir que están articulados a través de dos tipos de sintagmas. Sintagmas preposicionales, es decir, estructuras encabezadas por una preposición seguida de un término. Recordemos que en este término, el núcleo del término es un sustantivo y ese sustantivo va a estar en el caso regido por la preposición. La preposición rige caso en latín. De ahí que cuando ustedes, por ejemplo, van al diccionario y encuentran cum, encuadran cum, prep de habla, preposición de hablativo. O sintagmas nominales, es decir, estructuras que no están encabezadas por una preposición, sino que directamente tienen un núcleo sustantivo en un caso determinado. El caso que puede tener, que puede expresar la función sintáctica de circunstancial, nosotros ya hemos visto que es el circunstancial, perdón, que es el caso hablativo. Vamos a ver ahora que si bien lo habíamos adelantado en aquel cuadro básico respecto del uso de los casos, vamos a adelantar, vamos a sistematizar ahora que el acusativo también es uno de los casos que además de objeto directo puede funcionar como circunstancial. Y ahora vamos a ver con qué significado. Otra regla o consideración general respecto a los circunstanciales tiene que ver con los lugares que se conocen como lugares menores. Entonces, los nombres propios de ciudades e islas pequeñas que se conocen en las gramáticas tradicionales como nombres propios de lugar menor y los sustantivos comunes, domus y rus, domus significa casa, rus campo, van sin preposición. Yo hablaba recién de estos dos casos que de manera saliente pueden utilizarse como o con la función de circunstancial. Bien. El acusativo, digamos que lo que expresa es la extensión. Este es el primer valor que tiene el acusativo, ¿sí? La extensión en el tiempo o en el espacio. Lógicamente, cuando hablamos de circunstanciales de lugar, nos referimos a la extensión en el espacio. De ahí que puedas, vamos a ver qué matices adquiere esta extensión en el espacio. En cuanto al hablativo, digamos que el primer valor del hablativo es el valor separativo, ¿sí? Y por eso vamos a ver que después puede funcionar como o para expresar procedencia, punto de partida, porque implica separarse, ¿no? Alejarse de un lugar. El hablativo absorbe, además, un valor que es propio de otro caso, que es un antiguo caso en la lengua, que es el caso locativo. Ustedes saben que el latín tiene seis casos, ¿sí? Pero que en indoeuropeo había ocho casos. Había ocho casos, o hay ocho casos en indoeuropeo. Digo hay porque es una protolengua, ¿no? No es una lengua de la que haya un testimonio escrito, sino que es una protolengua reconstruida. Ahora, se postulan en esa protolengua ocho casos porque en sánscrito hay ocho casos, ¿sí? Además de los seis casos que ustedes conocen a partir del latín, hay dos casos más que son el instrumental y el locativo. ¿Sí? Así se forman los ocho casos, ¿sí? En indoeuropeo. Estos dos casos son absorbidos en latín, son absorbidos por el caso hablativo. El ablativo adopta, absorbe el valor instrumental, con qué se realiza una acción, y el valor locativo, en dónde se realiza una acción. Pero quedó un rastro de ese antiguo locativo, quedó un sedimento en primera y segunda declinación, sobre todo, vamos a ver ahora los ejemplos, son muy puntuales, son muy pocas palabras, por eso cuando vimos las declinaciones primera y segunda, no lo incluimos en la tabla como un caso más, porque prácticamente no tiene manifestación ese antiguo caso locativo. Ahí, un pequeño rastro, nada más. Comencemos entonces con el uvi. Vamos a decir que el uvi puede articularse desde el punto de este sintáctico de tres maneras diferentes, o de dos grandes rasgos con alguna aclaración. Puede estar estructurado como un sintagma nominal, en caso hablativo o en caso locativo, para estas pocas palabras que conservan o que pueden expresar en la lengua caso locativo, o un sintagma preposicional encabezado por in más hablativo. Es decir, que el caso del uvi es el caso hablativo claramente, y en algunas pocas palabras se expresa también a través del caso locativo. Ahora vamos a ver en cuáles. Va a aparecer con un hablativo sin preposición, con nombres de ciudades e islas pequeñas, no pertenecientes al singular de la primera o la segunda declinación, porque son las declinaciones que tienen efectivamente caso locativo. Por eso tenemos Atenis, Parracone, está ahí, ustedes no la conocen todavía porque es de tercera declinación. Pero cuando aparecen nombres propios de ciudades e islas pequeñas, en singular, de primera o de segunda, ahí sí se expresa a través del caso locativo, como vemos en el punto 2. En locativo aparecen entonces los nombres propios de ciudades o islas pequeñas, en el singular, para la primera y la segunda declinación, con estas disidencias. La primera declinación hace locativo en A-E, como el genitivo, y la segunda locativo en I, como el genitivo. Y los comunes, domus y rus, de allí que el locativo de domus sea domi, al igual que el genitivo, y que el locativo de rus sea ruri, al igual que el genitivo. Entonces, romae significa en Roma, y según el contexto puede ser de Roma, también un genitivo, hay ambigüedad en ese punto, sami en samos, corinti en corinto. Lo menciono, no nos va a aparecer a nosotros, en general, en el caso locativo, en los ejemplos, en los ejercicios, porque insisto que es un resabio, digamos, que poco a poco fue desapareciendo, y el hablativo sustituyó este locativo. Pero eventualmente en algún texto puede aparecer, ¿sí? Sobre todo en textos que tienen alguna tendencia a las formas más arcaicas de la lengua, pienso en Plauto, en Terencio, en Lucrecio, fundamentalmente. Pero bueno, eventualmente Cicerón puede usar algún locativo, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen tanto por este caso. Lo menciono para que sepan que existe, nada más. Y lo que también es muy frecuente es el hablativo ya así con preposición, ¿sí? Ya formando un sintagma preposicional. Y acá hablamos de nombres comunes o países, o propios de países e islas mayores, ¿no? In Asia, in Italia, in Urbe, ¿sí? Los sustantivos comunes van perseguidos por la preposición in, salvo, domus y rus, que son dos sustantivos, ¿sí? que por otra parte constituyen una antinomia, ¿no? De larga tradición en el pensamiento occidental. Bien. El hunde es un circunstancial que expresa punto de partida, decíamos recién, o procedencia. Vamos a tener dos estructuras posibles para el hunde, un sintagma preposicional encabezado por la preposición e o ex, a o ab. A ver, e y ex es la misma preposición, solo que se utiliza la x, se agrega la consonante doble, cuando la siguiente palabra empieza con vocal, y si la siguiente palabra empieza con consonante, la vocal sola, e. El mismo criterio rige para a o ab. Más hablativo o un sintagma nominal con hablativo, obviamente sin preposición. El criterio, sí, es el mismo que establecíamos recién, hay una tendencia por la cual los nombres propios de ciudades e islas menores aparecen, digamos, sin preposición, junto con los sustantivos comunes domus y rus, y el resto a o ab e o ex, ¿sí? Redio, Atenis, es vuelvo de Atenas, uenio, ex urbe, o ex Italia, es vengo de la ciudad, vengo de Italia. Ahora bien, hay una diferencia, ¿sí? Entre usar una preposición u otra desde el punto de vista semántico que no se puede trasladar al castellano y tiene que ver con un matiz, con un nivel de sutileza propio de propio del latín, ¿sí? Cuando se utiliza la preposición ex o e, lo que se señala es que el punto de partida se lo considera desde el interior del lugar, ¿sí? Si volvemos a nuestro esquema del comienzo, ¿sí? Cuando se usa e o ex, lo que se quiere decir es que se sale desde acá, desde adentro. Mientras que cuando se usa a o ab, se quiere connotar que el punto de partida es el límite o el punto extremo de ese lugar. Esto que, digamos, si se usa una preposición u otra, indica esta diferencia semántica. La procedencia o el punto de partida es un significado transversal a una u otra preposición, pero está esta sutileza. Si uno no lo quisiera traducida al castellano o, digamos, trasladar al castellano es muy difícil, habría que decir desde el interior de, desde adentro de, y queda una frase demasiado extensa. Al castellano, digamos, la convención o el uso hace que se traslade una y otra preposición del mismo modo, con de o desde. Pero bueno, entendamos que hay un, digamos, un matiz adicional en cuanto al uso de estas preposiciones. El quo, es el circunstancial que indica dirección, también se va a construir de dos maneras, con un sintagma preposicional, atrás de la preposición in o ad, más, ahora sí, acusativo, justamente, aparte, digamos, nosotros decíamos que el significado básico del acusativo es la extensión en el espacio, a partir de allí la idea de dirección, justamente, o con un sintagma nominal con acusativo sin preposición. El criterio, según aparezca o no la preposición, es el mismo que venimos ya marcando en los casos anteriores. Ahora, fíjense que nuevamente se produce una diferencia cuando tenemos dos alternativas en cuanto al uso de las preposiciones. In indica entrada efectiva en el lugar, ingreso, penetración en el lugar, mientras que ad lo que indica es aproximación, ir hasta la orilla de. Esa sería la gran diferencia entre una y otra preposición, un poco aplicando en espejo el mismo criterio que con el UNDE. Si IN implica el ingreso efectivo, AD implica aproximarse pero no entrar, no ingresar. Esa sería la diferencia. Del mismo modo que decíamos en el caso del UNDE, es muy difícil trasladar esta sutileza al castellano y cuando uno lo quiere hacer tiene que agregar una expresión demasiado perifrástica y decir como veamos en el ejemplo de vinieron a la orilla del río es una traducción demasiado larga digamos. En definitiva se traduce del mismo modo una u otra preposición en general pero bueno sepamos que existe este matiz. Y por último tenemos el CUA que se puede construir también de dos maneras. Se puede construir con la preposición PER más acusativo formando un sintagma preposicional pero cuando funciona sin preposición va a aparecer el caso acusativo perdón el hablativo quería decir por eso el pero no el acusativo sin preposición porque hay algunos sustantivos como tierra mar puente etc que la lengua los concibe como lugares hechos a propósito para pasar por ellos tienden a ir directamente en hablativo no con PER más acusativo esto igual es una tendencia pero sí se evidencia que este sentido del cua expresado con hablativo es muy frecuente en la poesía augustal en el poesía augusto la estructura de per más acusativo de alguna manera empieza a quedar en desuso y se privilegia la estructura de hablativo solo con valor de cua tenemos un ejemplo de uno y otro y otra otra modalidad u otro modo de estructurar este circunstancial per italian iter fechi marché a través de italia hay una locución verbal latina iter facere que significa literalmente hacer camino y a partir de ahí marchar encaminarse y pontemulvio profectus est partió por el punto por el puente ¿no? acá punto milvio no puente hay una rata de tipeo partió por el puente milvio ¿sí? entonces bueno vemos las dos estructuras posibles con preposición per más acusativo o hablativo sin preposición si les voy a hacer un repaso brevemente cómo se traduce cada uno ¿sí? si bien ya están los ejemplos lo sintetizo ubi se traduce con la preposición en elunde con las preposiciones de o desde el el quo tiene varias en realidad a o hacia fueron las que vimos recién fueron las que vimos recién también puede ser hasta en algunos contextos o justamente para indicar que no se ingresa hasta como está la puerta ¿no? también puede ser ante en algunos contextos ¿sí? son todas las preposiciones que podemos usar para traducir un quo y el quo puede ser por por directamente o a través de una locución preposicional que no se ingresa que no se ingresa o no se ingresa